Ya no debes buscar Hay que poder confiar Por tus cargas sin Dios Él no te va a matar Muchos compran en caro Autos, vas, hay caballo A nosotros confiamos De nuestro capitán A tu orden, capitán Me olvidaré De tu lado Me incendio Para acercar Contra los árboles en mar Tengo espada De poder Y una mayoría De tu cabeza Venceré Y ganaré Por celebrar tu poder Cantaré Por celebrar tu poder Cantaré Por celebrar tu poder Escucha la cumbia Pero nosotros Confiamos En nuestro capitán Ya no debes buscar En quien poder confiar Por tus cargas sin Dios Él no te va a matar Muchos confiar Muchos confían en carros Nosotros más en caballo Nosotros confiamos En nuestro capitán A tu orden, capitán A tu orden, capitán Y ganaré Y ganaré Por celebrar tu poder Cantaré Para celebrar tu poder Para celebrar tu poder Cantaré Por celebrar tu poder En el resto En el resto De Cristo ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!